Inversiones Roy Frank Roy Frank de Franklin Zamora Ya está aquí El sonido que te activa Kraken Music La criatura musical ¿Qué pasó con tu muñeco de vitrina? El playboy de ojitos verdes que encontraste No disque si ese era el amor de tu vida Si por él a mi honorilla me tiraste ¿Qué pasó al fin con tu rey de sangre noble? No disque era tu galán irreemplazable ¿O será que afuera finge ser un hombre? Pero en la cama se le traban los cables ¿Qué pasó con tu modelito? Porque ya no le eres amable ¿Qué ocurrió con tu niño lindo? ¿Dónde está tu rey desechable? Debe ser que no te aguanto el ritmo Al que yo te tengo acostumbrada Debe ser que tu niño bonito Te dejó ansiosa y antojada Escucha Mezclas en formato HD Con Con Kraken Music ¿Y qué importa que critiquen de los dos? Que por envidia nos quieran separar Si para amarnos nacimos tú y yo No haremos caso a lo que digan los demás Si a mi me dicen que tú no me convienes De mi también te pueden decir lo mismo Pero los dos sabemos lo que quieren Que nuestro amor no prosiga su camino Pueden sufrir Pueden llorar Pero lo nuestro no lo van a acabar Pueden sufrir Pueden llorar Pero lo nuestro no lo van a acabar Porque nos queremos Porque nos amamos Pa' separarnos nos tendrían que matar En las mezclas En las mezclas DJ Ángelvis Prieto Y su pana DJ Andri José Urbina El caicareño Por dinero me cambiaste Sin causa ni motivo Un amor puro y sincero Fue lo que te supe dar Porque no tenía dinero Me abandonaste por eso Porque te pusieron precio Y no te pude comprar Por dinero me cambiaste Pero ya sanó la herida Pero en cambio a ti la vida Ya te he empezado a cobrar Ya eres como una moneda Vieja y desvalorizada Para mí no vales nada Solo lástima me das Crack 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 Tus ojos ya no quieren ni mirarme Aquí en mi corazón siento un vacío Después que nos quisimos con el alma De lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos para amarnos Si no hay remedio Pa' querernos como antes Pues cada quien Que busque su camino Que en el tuyo Encuentren lo que buscas Yo mientras tanto Seguiré buscando el mío Si no hay remedio Pa' querernos como antes Pues cada quien Que busque su camino Que en el tuyo Encuentren lo que buscas Yo mientras tanto Seguiré buscando el mío Producción es Richard Coa Producción es Star Music La que se va de mí Se va, se fue No hay que llorar Lo que no ha de volver No lloraré por un amor Lo digo Me acostumbré a dar amor Fingido No soy aquel que llora Como un niño La que se va de mí Se va, se fue El amor que se va Se va, se fue Mejor será Decirle adiós No hay que vivir Atado a los recuerdos Hay que olvidar Hay que olvidar detalles De sus besos De aquel amor Que se fue Como el viento Mejor soñar Una nueva ilusión La que se va, se va La que se fue, se fue Y si no vuelve más Ya que le voy a hacer La que se va de mí Le digo adiós, adiós Que se olvide de mí Ya no más, por favor En la barriada Siempre hablaba de pureza Y decía que no estés Así de convencer Que sería del hombre Que en el matrimonio Pueda ser la suya Y sus hijos Tener Se creía la muy Entre las mujeres Que siendo solteras Tienen un bebé Vivió en carne propia Y lloró su amargura Al sentirse sola Y su vientre crecer Ahí va la creída La que me decía Que nunca en la vida Ella se iba a vender Y un hombre casado Le pintó ilusiones Piso de su orgullo Y la hizo caer Y la hizo caer Ahí va la creída La que me decía Que nunca en la vida Ella se iba a vender Y un hombre casado Le pintó ilusiones Piso de su orgullo Y la hizo caer Se creía la muy Entre las mujeres Que siendo solteras Que siendo solteras Tienen un bebé Vivió en carne propia Vivió en carne propia Y lloró su amargura Al sentirse sola Y su vientre crecer Ahí va la creída La que me decía Que nunca en la vida Ella se iba a vender Y un hombre casado Le pintó ilusiones Piso de su orgullo Y la hizo caer Kraken Music La criatura musical Producción Esmelena La supertienda musical Audio y video Leo J Ten cuidado señorita Porque aquí llegó el ladrón El que roba corazones Para hacer su colección Los abrazos y caricias Son mi vida y mi afición Soy romántico y experto Despertando la pasión Brindo rosas y canciones Dios me hizo trovador Ando siempre de conquista Soy esclavo del amor Soy un ladrón Certero y exquisito Todo un pelino De tierno corazón Las solteritas Aseguren bien las puertas No dejen ventana abierta Porque acecha el malhechor Soy un ladrón Soy un ladrón Certero y exquisito Todo un pelino De tierno corazón Las solteritas Aseguren bien las puertas No dejen ventana abierta Porque acecha el malhechor DJ Ángel Luis Prieto Soy ladrón de corazones Tengo mi propia prisión Los candados y las rejas Son cariño y comprensión Y me gusta dar ternura En el patio del amor Los amores prohibidos Nunca han sido mi afición Vivo armado De piropos Y detalles de valor No he visto Esas ariscas Cuando es bueno el cazador Soy un ladrón Certero y exquisito Todo un pelino De tierno corazón Las solteritas Aseguren bien las puertas No dejen ventana abierta Porque acecha el malhechor DJ Andri José Andri José El caicareño Kraken Music Que te digan De mi lo que quieran Esta gente No tiene razón Que se muera La gente de envidia Solo importa Querernos tú y yo Si te cuentan Si te cuentan De mi tantas cosas No hagas caso Esto es murmuración Los que envidian A seres que se aman Es porque ellos No tienen amor Nos envidian Porque nos queremos Nos envidian Ese es nuestro amor Si lo nuestro es amor Si lo nuestro es amor Verdadero Nada importa Que hablen de los dos Si señor Por amor Todo el mundo Todo el mundo ha sufrido Todo el mundo ha sufrido Ni nosotros Somos la excepción Si se lleva en el alma Un cariño Nos envidian Porque lo manda Porque lo manda el corazón Nuestro es nuestro amor Es nuestro amor Verdadero Nada importa Que hablen De los dos Recuerda No somos un disiplane Somos El sonido Que te activa Kraken Music La criatura Musical Jover José El Manager Este mundo Esta al revés Las cosas No son las mismas Si Dios Hizo a la mujer Del hombre Y de su costilla Para que Le fuera fiel Y su misa Toda la vida Pero las cosas Cambiaron Y ahora Son las que gobiernan Y nos Tienen Dominados Solo con un par De piernas Y si nos Niegan Su amor Nos matan Nos vuelven Mierda El corazón De los hombres Débil Se ha vuelto Con ellas Y hoy Somos De las mujeres Esclavos Y ellas Las reinas Música Música Yo no entiendo La razón Porque sufrimos Por ellas Será por sus lindos cuerpos Por sus caras Por sus piernas Porque ese corazón Lo tienen Lo tienen Hecho de piedra Música Pero así Las adoramos Música Y vivimos Para amarlas Y aunque nos Hagan llorar No hay como Vivir sin ellas Son la base Del hogar Y las que causan Las penas Música El corazón De los hombres Débil Se ha vuelto Con ellas Música Y hoy Somos De las mujeres Música Esclavos Y ellas La reina DJ Andri José El caicareño Son muchos millones Los que yo he invertido Me puse melones A mi amor querido Mi dama quedó Bastante aparente Y ahora que hago yo No aguanto a la gente Mi linda señora Ya está muy coqueta Y a todo el que pasa Le muestralas Ven Ven Tengo que abrir mal los ojos Porque ya estoy sospechando El billete que invertí Otro lo está disfrutando Música Yo le hice ponerte Teteros Y quedo bien Mamacita Y ahora el otro Está gozando Disfrutando Mi platica DJ DJ Ángel Visfrieto Música 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 Más de una vez me aconsejo un amigo Música No le invierta plata Porque ya estoy sospechando Porque ya estoy sospechando Y quedo bien Y quedo bien mamacita Y ahora el otro está gozando Disfrutando mi platica Me están matando Me están matando Y lo ando Disimulando Me ven sonriendo Por fuera Por dentro Me ando quemando Música Pero aunque de esto muriera No van a verme llorando Música Clavaste Clavaste un dardo En mi pecho Con tantas Malas Jujadas En mi Dejaba Los besos En otros Brazos El alma Yo te jugué A lo derecho Tú me pagaste A la mala Música Vine a hacer El papel Del payaso Pa' que toda La gente Se riera Me miraron Caer De tus brazos Pero nunca Llorarle A mi pena Crack En music Por si la moscas Un día Te encuentras Conmigo Por Dios Te pido Que no me Vayas a hablar Porque yo pienso Hacer lo mismo Contigo Si es que te encuentro No te voy Ni a saludar Mi indiferencia Va a ser Tu peor castigo De esa manera Es que te las Voy a cobrar Por si la moscas Se te olvida Lo que hiciste Con mucho gusto Te lo voy A recordar Ya no recuerdas Que los cuernos Me pusiste Casi me muero Y eso Ni te dio pesar Ahora me dicen Que andas Con la cara Triste Rezando al cielo Para poderme Olvidar Por si la moscas Mi amor Por si la moscas Se te antoja Que te puedo Perdonar Yo te perdono Pero es que Ya tengo otra Que hoy me tiene Jugando de titular El rincón musical De pico Inversiones Eloise Music Memes Vex Tu página Mi tequera Víctor David De Venezuela Por si la moscas Tu quieres Volver conmigo He decidido Que no te voy A escuchar Y aunque vengas Suplicándome Cariño Sacaré fuerzas Para poderte Olvidar Pues yo te juro Que ya no será Lo mismo Tarjeta roja Es lo que Te voy A sacar Por si la moscas Se te olvida Lo que hiciste Con mucho gusto Te lo voy A recordar Ya no recuerdas Que los cuernos Me pusiste Casi me muero Y eso Ni te dio pesar Ahora me dicen Que andas Con la cara triste Rezando al cielo Para poderme Olvidar Por si la moscas Mi amor Por si la moscas Se te antoja Que te puedo Perdonar Yo te perdono Pero es que Ya tengo otra Que hoy me tiene Jugando de titular Rock and music Mi esposa dice Que yo soy Un buen marido Pero mi moza Dice que yo Soy mejor Este dilema Me tiene pensativo Pues no se a cual Creerle de las dos Ambas me quieren Y me cuidan Mutuamente Y se pelean No se por que Será Pero ninguna De las dos Me dice nada Pues yo no entiendo Y es la realidad Será mi moza Será mi esposa Quien sabe cual Tendrá la razón De todas formas Yo estoy tranquilo Porque me quieren Mucho Las dos Será mi moza Será mi esposa Quien sabe cual Tendrá la razón De todas formas Yo estoy tranquilo Porque me quieren Mucho Las dos A mi los desengaños Me enseñaron A ser un hombre Más bien Indorente Entonces no pregunten Por que engaño Por que le soy infiel A las mujeres Más de una Que conmigo Han jugado Por eso Me aburrí De sus mentiras Cuantas veces A mi me traicionaron Por ellas mucho Me amargué la vida Mil catres Hoy me llaman Porque de cama en cama La vivo disfrutando Mi vida es un derroche Nomás por una noche Y me les voy volando Pues me volvieron malo Con todas las traiciones Y a romper corazones Ya estoy acostumbrado Pues me volvieron malo Con todas las traiciones Y a romper corazones Estoy acostumbrado A mi me dicen El andariego Porque me ven Aquí o allá En la cama Que esta noche duermo No vuelvo a dormir Jamás Yo con nadie Hago convenios Y nada me hará cambiar La mujer que a mi me quiera Debe amarme rapidito Porque hoy si me ven con ella Mañana soy sus suspiros Por eso Por eso no llevo penas Y no amargo mi destino No le doy mi amor a nadie Vivo como un pajarito Y cuando llega la noche Alguien me lleva su nido Y cuando llega la noche De alguien soy su consentido DJ Andri José El caicareño El dinero no me importa Ni el tampoco es mi amigo El estómago se llena Con lo que hay en el bolsillo El que gana es el banquero Que lo cambia por recibos Ya de muerte me han amenazado Algunos que dicen Que aquí son las fieras Pero no le temo Pero no le temo ni al diablo Ni al fantasma de la sierra Solo le temo a mi Dios Los temas son pura lengua No le doy mi amor a nadie Vivo como un pajarito Y cuando llega la noche Alguien me lleva su nido Y cuando llega la noche De alguien soy su consentido Unos me dicen El triste cuando paso Otros me llaman El pobre maniquí Son mis amigos Y no les hago caso Pero tienen razón Al verme nací Es que su amor Me ha vuelto un desgraciado Y tiene dominado A su santa voluntad Yo ya no puedo Tomarme una cerveza Me tiene de una pieza Es la verdad Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Luis Alfonso Luis Alfonso El diseñador gráfico Inversiones Roy Frank De Franklin Zamora Si alguien supiera Que para llegar a ella Gasté mucho dinero Y tiempo le perdí Para saber Que me compré una fiera Pues pura cantaleta Ella me ha dado a mí Es que su amor Me ha vuelto un desgraciado Me tiene dominado A su santa voluntad Yo ya no puedo Tomarme una cerveza Me tiene de una pieza Es la verdad Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Kraken Music La criatura musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!